En Proeza seguimos en búsqueda de mercados alrededor del mundo para exportar nuestros productos. Por tal razón pedimos e invitamos a todas las embajadas acreditadas en el país para que se acerquen y nos den a conocer cuáles son sus intereses y nosotros poderles mostrar cuáles son nuestros productos exportables. Esto es siguiendo las instrucciones de nuestro presidente Nayib Bukele para seguir explorando las posibilidades de mejorar nuestras exportaciones y atraer las inversiones a nuestro país. Los problemas para obtener un permiso, los bloqueos, todo eso se acabó. Entonces ahora si había alguna duda de que El Salvador era el mejor país para invertir del mundo, ahora ya no tiene que haberla. El Salvador es el mejor país del mundo para invertir. Proeza, organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador.